Pues el día de hoy estoy con un amigo, Carlos Acevedo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. El día de hoy nos trae imágenes y muchas cosas más y pláticas acerca de lo que él hace, que es pues como quien dice, cazafantasma. Para empezar, háblanos acerca de esto. Son investigaciones que realizamos de personas que han fallecido de manera trágica y son lugares donde se encuentran estas entidades paranormales. Investigamos de manera profesional, sin el afán de distorsionar las cosas, lo hacemos de una manera profesional, ya que hay personas que se aprovechan de este tema, sacan provecho de ello, un provecho muy malo, como por ejemplo Carlos Trejo, que está traiendo el caso de Michael Jackson, que está sacando dinero con él y de hecho trae al imitador profesional de Michael Jackson, lo trae en sus giras, en sus conferencias y eso no se trata de esto de la investigación paranormal, sino dar a conocer las evidencias que tenemos de las entidades paranormales que investigamos. Claro que sí, bueno, es un gusto que nos acompañes, de acuerdo que eres re inocente, eres re inocente de corazón y eso nos da como que un gusto más grande, porque estamos más familiarizados y bien, pues el día de hoy nos trae evidencias acerca de esto. Así son videos que nos ha mandado la gente, no solamente de México, sino del extranjero. Estamos considerados entre los cinco mejores grupos de México, soy el único cazafantasma de Tamaulipas y pues nos estamos internacionalizando, otro día vamos a abrir un grupo en Perú que va a estar afiliado a lo que es la Sociedad Mexicana de Investigación Paranormal, que es el grupo que fundé aquí en Reynosa. Empezamos con Cazafantasma Reynosa, después vino la ruptura con la Organización Mundial de Investigación Paranormal de Carlos Trejo y posteriormente viene lo que es la formación de la Sociedad Mexicana de Investigación Paranormal, que actualmente está funcionando con un grupo en Matamoros, en el Distrito Federal y próximamente en Perú y viene una apertura también en San Luis Potosí. ¿Cómo inició tu interés acerca de saber acerca del mundo paranormal? Pues yo creo que cosas que me sucedieron de niño, que veía sombras, el ver por qué las entidades se quedaban arraigadas, qué hay más allá de la muerte, qué por qué se quedan aquí estas entidades, son muchas cosas de las que me interesaron el poder investigar estos temas. ¿Alguna experiencia que hayas tenido de niño? Uh, bastantes. Una de ellas, una de ellas. Pues le sucedió a mi hermano, cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, a él le gusta mucho el fútbol y le regalaron una pelota de fútbol y estaba precisamente en la escalera, como a las 2 o 3 de la mañana, aventándole a la escalera. Se levanta mi mamá y le dice, ¿qué estás haciendo? No, es que quiere que juegue con él. Y lo levantó y se lo llevó a dormir. Al día siguiente, toda la parte de atrás, rasguñada, y él decía que era un duende, de ahí me empezó a llamar la atención, aparte de que a mí me sucedieron varias cosas de este tipo también. ¿En serio? Oye, en cuanto a los duendes, yo siempre he tenido esa duda. ¿Sí existen? Existen, de hecho tenemos unas imágenes de duendes que más adelantito les vamos a presentar. ¿Y por qué crees que existe este mundo paranormal? Es que estamos en varias dimensiones. Nosotros actualmente estamos en la tercera dimensión. Cuando fallecemos, atravesamos lo que es la cuarta dimensión. Cuando hay una muerte trágica, nos quedamos arreglados en lo que es la tercera dimensión, sin saber que realmente hemos fallecido. Ok. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en cuanto a tus investigaciones? ¿Qué has podido saber ciertas cosas o darte cuenta de varias cosas que no tenías claro? Pues que hay personas que primero hay que investigarlo de manera profesional y después ver la persona, si son fenómenos externos o internos. O sea, que hay personas que sí pueden crear sus fantasmas. Por ejemplo, las personas ancianas, personas con problemas mentales pueden crear sus fantasmas y nosotros lo que hacemos es investigar, sacar una conclusión lógica y posteriormente presentar las evidencias. Y en cuanto a investigaciones, sí me he llevado radunios, golpes, caídas. Por lo mismo las entidades que vamos y las molestamos, no con el afán de molestarlas, sino que estamos entrando a un mundo donde estamos en conjunto con energías y eso produce algunos choques y estas reacciones de manera agresiva. ¿Y a cuántos años llevas haciendo investigaciones? Yo empecé esto como un hobby y a los 17 años empecé con el fenómeno OVNI y posteriormente al ver a Carlos Trejo en la televisión me decido pasarme lo que es lo paranormal. Ahí por el año 2004, actualmente llevo ya 5 años de manera profesional en lo que es lo paranormal, pero llevo 10 años entrando en este mundo de las investigaciones paranormales, tanto de OVNIs como de fantasmas. ¿Y qué estudios o qué es lo que sí tienen que hacer para poder ser un investigador profesional como en el momento tú lo eres? Tienes que tener conocimientos de parapsicología, para poder determinar qué entidades son, entidad tipo A, tipo B, tipo C, poder determinar qué tipo de agresividad tiene y el poder manejar un poco las energías. Pero mucha gente piensa que nada más es ir a una casa con una cámara, entrar a grabar y es todo lo que se va a hacer y no es así. Tenemos que llevar equipos, hay equipos de electores y de campos electromagnéticos que utilizamos. Si no contamos con el equipo de electores electromagnéticos, contamos con brújulas, cámaras de video, sensores de movimiento, cámaras fotográficas, radiograbadoras para grabar lo que se conoce en las psicofonías. Y ese es el equipo que manejamos básicamente, pero para entrar lleno al mundo de lo paranormal, lo básico es la parapsicología y tener básicamente estudios sobre esto. ¿Qué es lo que necesita para poder servir un buen casa fantasma? Pues aquí no se necesita, primariamente que nada, el valor, perder el miedo y pues tener los conocimientos de qué es lo que se va a enfrentar, porque uno dice, no, pues voy por el fantasma, pero no saben los riesgos, que se corren, se llevan caídas, yo me he llevado caídas, rasguños. En el momento no duelen, pero al día siguiente es un dolor intenso porque es una baja de energía muy impresionante. ¿Qué lugares has ido a hacer investigaciones? Aquí en Reynosa me han caído investigaciones, pero a la hora de confirmarlas, las echan para atrás por el que dirán. Aquí en Reynosa todavía no están muy abiertos a lo que es el tema de los fantasmas, pero hemos ido a investigaciones en la colonia Lazaro Cárdenas, en el pandillón municipal, en la colonia La Cañada. Actualmente tenemos dos investigaciones, una de un caso de un duende en una privada de aquí de Reynosa, donde el vigilante de la caseta tuvo contacto con un duende, y de hecho este duende hizo que una familia se saliera del fraccionamiento. También tenemos el caso de una entidad que es muy fuerte, que la cual es el caso que me ha tocado más difícil para investigar, ya que son varios tipos de entidades las que están ahí arregadas en esa casa. Y la que me contactó me dice que ya son, le ha asesinado varios perros, y que hizo una limpia con agua bendita y que ella se le, lo que se le hizo el pelo. Entonces estamos hablando de una entidad muy, muy fuerte. ¿Qué tipos de duendes existen o cómo están clasificados o qué onda? Bueno, nosotros estamos clasificados como entidades tipo A, tipo B, tipo C. La tipo A es cuando estamos, por ejemplo, sentados viendo la televisión, vemos algo que pasa, volteamos, no hay nada. El tipo B, vemos la misma situación, vemos el pantalón, volteamos, pero lo vemos muy poco. El tipo C, misma situación, lo vemos, volteamos, ahí está, y nos empieza a hacer daño. ¿Qué es? Este tipo va a hacer daño, nos empieza a aventar cosas, es el fenómeno Pottergeist, nos empieza a aventar cosas, ya nos viene un ataque hacia nosotros. Es así como empiezan ellos a atacar a la persona. ¿Por qué vienen los ataques? Los ataques vienen porque ellos necesitan energía para poder vivir, y al momento de atacar, lo que ellos hacen es recuperar energía para seguir manteniendo esa guinela, en la casa. ¿Pero en sí qué vienen siendo? ¿Vienen siendo personas que existieron, son animales, o qué es lo que viene siendo en sí un duende? Mucha gente lo describe como un monito chiquito, ¿no? Y con las orejitas así, media rara, ¿verdad? Pero uno que no ha visto, o que no sabe, no sabe específicamente cómo es. Duendes. Los duendes son criaturas que viven en los bosques, por ejemplo, en México tenemos duendes que son los chaneques, los alegríjes, estos son los duendes mexicanos, y de los tradicionales son los irlandeses, los duendes, trolls, elfos, y estos son criaturas que son del bosque, por ejemplo, los trolls son del bosque, y no les pueden dar la luz, porque si les da la luz del sol, estos se convierten en piedra. Hay mucho mitisismo acerca de los duendes, y precisamente hay muchas historias acerca de eso, sobre todo de los elfos que ahorita están de moda, esos muñecos de trapo que venden en una tienda del Tecolote, esos han dicho que cobran vida por la noche, los han visto que corren, de hecho hay un video que traigo aquí, donde lo tienen en la ciudad de Guadalajara, en un mercado de Guadalajara, donde a él lo agarran de las manos y empiezan, quieren que camine, lo trae un niño, no camina, lo agarra un señor, le dice, vámonos, dijo, a caminar, y este empieza a caminar, y de hecho se le dibuja la sonrisa en la cara de este elfo. ¿Y por qué crees que exista este tipo de vidas, no? Si cuentan con el alma o con algo, no, realmente es que sabemos que no tienen órganos en sí, que no pueden caminar por sí solos, ¿cuál es la energía que los pueda manejar? Básicamente la energía que le da la persona, la confianza que le da la persona, le van emitiendo energía y esto lo hace que se ponga un poco, vaya con vida. O sea, la energía que le presenta a la persona, le hace tal vez que deténgase a tu movimiento este elfo. Gracias. 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 Gracias.